¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la casa de BOA. Bueno, vamos a empezar con el calentamiento que ya prácticamente no será todo. Empezamos con el circuito, vamos a hacer tres vueltos cada uno, después estiramos un chiquitito y vamos al cambio, ¿sí? Entonces, con los pies, ahora quiten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Buenas! ¡Mismo, Gabriel! ¡Suscríbete al canal! 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 Con esta mano que vas a caer el empeine Y esta pierna estira Esta Ya te voy a atacar Eso 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 Acabamos de cumplir la clase Después vas a ti con la propia ¿Qué tal les dicen los chicos? Super, mirá les dicen cosas que son Avanzadas ya incluso Tienen fuerza Tienen talento también ¿Qué mejor o la que mejor estuvo? Todos en realidad porque es como siempre A cada uno les es más fácil una cosa y más difícil otra cosa Entonces a cada uno tienen más facilidad En ciertos movimientos que en otros Pero toditos se hicieron muy bien En serio no fue nada fácil Y les felicito Para las personas que quieran concurrir A un local donde se estudia pole dance Jóvenes, señoras, chicos A partir de qué edad y dónde podemos recibir Bueno, yo tengo alumnos que desde niños de 5 años Hasta personas mayores Ya por los 60 Y bueno, tengo mi acordamiento en Lorenzo Que es Vortex Fitness Studio Y bueno, pueden encontrarme en el Facebook Con ese nombre Y también por Whatsapp Al 0982-566-965 Y sí, también puedo dar clases a domicilio Alquileres de cambios también hago Y sí Muchísimas gracias Entonces te esperamos pronto Para volver a tener clases de pole dance Dale, genial Y muchas gracias también a ustedes Cierre